Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Audi RS Q-Tron E2 y como dice aquí el título Ingolstadt mejora su arma para conquistar el Dakar bueno, luego de un prometedor inicio en la versión anterior 2022 Audi renovó y pulió su vehículo híbrido del desierto que ahora es más ligero, aerodinámico y fiable y práctico para competir con todas las cartas en la siguiente edición 2023 del Rally Dakar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en la reciente edición 2022 del Rally Dakar, Audi rompió en escenas con ganas de revolucionar la competición y con su imponente y tecnológico coche Audi RS Q-Tron híbrido y una alineación de pilotos de primer nivel que incluían al español oriundo de Madrid Carlos Sainz y a Lucas Cruze y bueno, si bien el vehículo de la marca Audi acusó su juventud y complejidad de su propuesta en una competencia bastante dura como es el Rally Dakar sí que logró llevarse cuatro etapas y está bastante cerca de los actuales dominantes de la categoría y bueno pero por supuesto Audi Sport, o sea la filial deportiva de la marca automotriz de los cuatro aros no iba a quedarse con brazos cruzados y se puso a trabajar para afinar su coche para que sea mucho más competitivo de cara a la siguiente edición 2023 y bueno, y este es el resultado su nombre es Audi RS Q-Tron E2, un apellido que ya rememora a otra leyenda de la casa automotriz alemana como el Audi RS Q-Tron E2 que se presenta como un coche más ligero, aerodinámico, fiable y práctico bueno, el rediseño se hace evidente sobre todo cuando se pone de lado a lado con la versión del año anterior o sea, con la versión del año anterior, o sea 2022 con la nueva de hecho según cuenta su mismísimo enseñador Axel Loeffler bueno, no se conserva ni una sola pieza de su antecesor y bueno el nuevo RS Q-Tron E2 posee una carrocería con una silueta más estilizada su parte frontal es más afilada al igual que su saga que ahora queda prácticamente desnuda prescinde de la aleta de tiburón detrás de su enorme toma de aire sobre el techo que si bien sigue estando presente su vista central deja mucho más claro que ahora recibió un notable adelgazamiento especialmente en la zona de la cabina de las puertas justo detrás del paso de rueda frontal al estilo de un coche prototipo resistencia y aparte posee unas nuevas aberturas en la zona del capó frontal y bueno, todos estos cambios permitieron que este modelo reduzca en un 15% su resistencia aerodinámica respecto a su antecesor antes de hacerlo más ligero para acercarlo al nuevo peso mínimo de la categoría T1U de 2100 kilos lo cual trae una bienvenida rebaja del centro de gravedad de este coche aunque la velocidad máxima se mantiene inalterada por normativa teniendo 170 kilómetros por hora bueno, en lo que respecta a su famosa mecánica híbrida que sí que no existe cambio de calado como sabemos, la automotriz de los cuatro aeros mantiene su fórmula de tres motriz eléctrico con diversos motos con diversos motores pero con autonomía extendida gracias al uso de un bloque de gasolina procedente de los modelos Audi del DTM que actúa únicamente como generador de las baterías que alimentan a este tren motriz totalmente eléctrico y bueno, no obstante la marca automotriz de los cuatro aeros trabajó en un nuevo software para mejorar la gestión de la energía lo cual permite en teoría que sea más eficiente y que la entrega de la misma sea más regular y bueno, por último y el aspecto más práctico consciente de los segundos vitales que puede implicar una parada a mitad de tapa por algún tipo de avería la marca alemana rediseñó la zona en la que se aloja la rueda de refacción o quiero decir rueda de repuesto llante de repuesto neumático de repuesto bueno, como quieran decirle y el resto de herramientas para facilitar y agilizar su acceso de la misma forma el sistema de cambio de neumáticos se optimizó para que la sustitución sea mucho más rápida y bueno un año más un año más la alineación de la marca Audi para la siguiente versión 2023 del Rally Dakar estará compuesta por el tricampeón del Rally Dakar y el bicampeón mundial de Rally o sea Carlos Saint Senior el 14 veces ganador de la competencia el francés Stefan Peter Hansel y un viejo conocido de la marca automotriz de los cuatro aeros tanto en el Rally Cross como en el DTM quien es el sueco Matthias Sextrom y bueno los tres junto con sus respectivos copilotos tuvieron un papel determinante en el desarrollo de este vehículo que todavía continúa y bueno la estrena en competición con las tres parejas y sus nuevos coches llegará el siguiente mes de octubre con el Rally de Marruecos y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao con el Rally de Marruecos con el Rally de Marruecos